No sé si el frío es quien me impulsa a tomarte mis brazos O es la soledad de mis huesos quien parte mi guardia Hay alguien gastándome bromas que no me hacen gracia Como el beso que te ha cedido el estar a mi lado Acaso lo peor que hoy ocurre es que esto me agrada El verte de cerca y mirarme desnudo en tus ojos Sentir que se enreda en tus manos mordiendo mis sueños Ceder ante el fuego voraz de creer sin recelo Ay corazón Fue tu luz O fui yo Ay corazón Que torbe es mi canción No doy tregua, derrota, ni guerra, esperanza, ni amor Más todo se vuelve tan frío si vuelves a casa Y vuelvo a pensar en si quiero vivir con nosotros Con huellas de piel, sangre y gris ambición en el sueño No es fácil dar paso al amor A mi alma vencida A mi alma vencida Fue tu luz Tu fui yo Ay corazón Ay corazón Que torbe es mi canción No doy tregua, derrota, ni guerra, esperanza, ni amor Presiento una breve resaca y fiebre en la conciencia Y te advierto que beso tras beso se enfría la sangre No puedo concederme el lujo de amar con violencia El miedo es la única cosa que suele salvarme Ay corazón Fue tu luz O fui yo Ay corazón Ay corazón Que torbe es mi canción Que torbe es mi canción No doy tregua, derrota, ni guerra, esperanza, más Ay corazón Fue tu luz No doy tregua, derrota, ni guerra, esperanza, ni amor No doy tregua, derrota, ni guerra, esperanza, ni amor Ooooooo... 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 Gracias.